buen día muy buenos días lectura del libro de isaías escucharme islas atended pueblos lejanos el señor me llamó desde el vientre materno de las entrañas de mi madre y pronunció mi nombre hizo de mi boca una espada afinada me escondió en la sombra de su mano me hizo flecha bruñida me guardó en su aljaba y me dijo tú eres mi siervo israel por medio de ti me glorificaré y yo pensaba en vano me he cansado en viento y en nada he gastado mis fuerzas en realidad el señor defendía mi causa mi recompensa la custodiaba dios y ahora dice el señor el que me formó desde el vientre como siervo suyo para que le devolviese a jacob para que le reuniera a israel he sido glorificado a los ojos de dios y mi dios era mi fuerza es poco que sean mi siervo para restablecer las tribus de jacob y traer de vuelta a los supervivientes de israel te hago luz de las naciones para que mi salvación alcance hasta el confín de la tierra palabra de dios si celebramos el nacimiento de juan bautista y esta es la primera lectura que nos ofrece la iglesia para meditar es importante porque aunque isaías se refiere ciertamente a la llamada del pueblo de israel para que sea luz en medio de tantas tinieblas y luz para todos los pueblos también puede referirse a todo ser humano hemos sido llamado hemos sido llamados a la vida desde el seno materno y si no sólo se ha puesto un nombre y se nos ha confiado una misión se trata de que cada uno descubramos ciertamente en el mundo la misión que el señor nos ha confiado y siempre siempre en el trasfondo de la misión está poder iluminar a los que andan en tinieblas y además de caminar por caminos rectos nos ayudará a ayudar a que los demás también nos sigan juan bautista fue el precursor fue el que nos indicó el camino pero todos todos insisto tenemos una misión en la vida nuestra vida ha sido querida por dios se nos ha dado la vida y una misión en esta misma vida intentemos redescubrir la cada día y vivirla en profundidad seamos como juan bautista quienes preparan el camino para que los demás puedan encontrar al único que es el camino la verdad y la vida que tengan un buen día el señor nos bendiga y 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